En Santa Ana vives la verdadera experiencia de hacer televisión ATV Antena Televisión Gracias por continuar con nosotros en Libre Expresión de la entrevista ATV Antena Televisión Seguimos analizando resultados electorales de la primera vuelta de la elección presidencial Esto específicamente en el municipio de Coatepeque, donde hay centros de votación En el municipio de Coatepeque, donde hay centros de votación, de los cuales alrededor de 3 o 4, 3 Nos han ganado el 1M con 2 más grandes Y al unirla en el municipio de Coatepeque, donde hay centros de votación, algo histórico Tomando en cuenta todas las elecciones anteriores, cuando no se había logrado este resultado en ninguna elección anterior Ahora, si llama la atención poderosamente, y es que el voto residencial ha sido muy bueno En función de poder analizar específicamente donde están los votos de un partido, donde están los del otro Creo yo que estratégicamente les da como una idea de poder trabajar y enfocar ese apoyo o ese trabajo Ahora, si hay una diferencia marcada en el reballadero y la zona de San Jacinto Donde si hay una diferencia además de centros de votos Ahora, ¿cuál es la raya siniestro? A mí yo creo que hablando a nivel global, los sectores que se han perdido, yo siento que no ha sido que se haya perdido Creo que se ha avanzado, porque quieran o no, San Jacinto es una zona que nosotros analizando es una zona de negra Pero que sin embargo, hemos dado pasos bastante considerables Hemos avanzado en cada un largo voto, en San Jacinto, en el Baladeo, en el Tinteral Que quieran o no, hemos dado ahí con una presencia y un apoyo al deporte Incluso creo que también a nosotros el proyecto de Copa Alba nos ayudó bastante Porque quieran o no, llegamos más a los jóvenes Entonces eso, quieran o no, que uno llegue a la comunidad dándoles apoyo en el deporte O sea, quieran o no, estos sectores se sienten motivados Y quieran o no, lo vemos nosotros reflejados en estas votaciones Que en estos sectores, aunque quizá lo hemos perdido Pero igual, hemos dado esos pasos considerables Sí, ahí estábamos viendo el caso también del instrumento de la casa Este es bien cercano exactamente al municipio Pero si no ha ganado, porque yo arena estamos hablando de 100 votitos 100 personas que deciden en el caso de arena Ahora, estando tan cercano prácticamente toda la gente va a sentir un municipio Todo lo que tiene que ver con su compra, con su desarrollo cotidiano Y luego así, otros municipios que estábamos mencionando, otros cantones, perdón Que son más de las afueras Ahora, ¿a qué podemos deber este caso del instrumento de la casa 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 de la casa? Desde el Conacaste ¿El Conacaste? El Conacaste, la verdad es que seguimos mantendiendo nosotros eso Que históricamente, el Conacaste también ha sido un sector bastante duro para nuestro municipio Especialmente para el partido nuestro Pero también se ha avanzado mucho Se ha avanzado mucho pero estamos hablando que es un promedio de 7 juntas secretarias de votos en el lugar y 3, ganamos 3 de las 7. Significa que tal vez la diferencia fue un poquito más grande en cada una de las urnas que ellos nos ganaron y al final eso es lo que sacó la diferencia. Pero se ha encaminado bastante, pues tenemos también organización y hay también que quizás destacar que se nos quedó alguna gente sin ir a votar. Porque la cantidad de votos que está destinada para cada centro de votación es bastante grande. Entonces podría ser que también ahí nos haya afectado un poco. Claro, hay que ir, creo que esto con el voto regencial, la primera prueba que tuvimos en Cuatepeque, esta segunda vuelta nosotros ya tenemos una primera experiencia y que creo que nos va a ir permitiendo ir haciendo las cosas mucho mejor. Y la verdad es que nos sentimos satisfechos con los resultados también obtenidos en el Cantón Conacaste. No hace falta llegar un poquito ahí, pero no es mucho la diferencia, a pesar de que el otro partido le apostó muchísimo también al sector, porque son de los que están más cercanos al municipio y que por ahí ellos pensaron que podían controlar un poco mejor la situación. Pero ahí estamos. Hay un factor que influye también en estos sectores es que hay un consuelo de la alcaldía. En el cual esa gente está constantemente, tal vez apoyándoles, no en lo que es un proyecto, no que están ahí constantemente llevándoles tal vez una de sus cocinas de víveres o les pido un supar de láminas a ellos, se las queda probablemente de ellos. Pero yo pienso que también es un factor en el cual tenemos que vencer también nosotros en esta elección, porque no tenemos que enfocarnos a que la gente recibe de la alcaldía como comprándoles el voto. Lo que tenemos que ir viendo y dándoles a conocer a la gente es que este gobierno del FMLN les ha dado parte de los impuestos que nosotros aportamos al país. Entonces, es un factor como lo del Pinteral, que también ahí son dos concejales que son los que también manejan la zona y ellos ganan ayudando en cositas pequeñas a la gente y con eso tratan de comprar a la población. Bueno, y en el FMLN sí hay un fenómeno también que se ve y es el hecho de que en el caso de unidad tiene un crecimiento que se pesa bastante. En este caso, al FMLN, estamos hablando de casi 80 votos. La diferencia del FMLN hacia arena está con la población de casi 200. Entonces, sí hay un crecimiento. En este caso del FMLN habría que ver este voto de unidad en el caso anterior, hacia dónde puede inclinarse en este caso. Bueno, en función de los beneficios que puede recibir o a cómo lo ven aquí en general. Porque obviamente, esto ya es el tema de nuestro tema, pero la lucha que ha habido en la campaña anterior, cuando iba a hacer la primera vuelta, en donde arena se cascaba contra la gente de unidad, ahora está en total actitud, y usted también debe de reformar. ¿Te habría que ver cómo reacciona todo el español? Yo estoy que nosotros con esta cuestión de lo que es el Quinteral, hemos hablado con... O sea, nos ha acercado algún referente de unidad del Quinteral. Ellos saben de que fueron criticados por los candidatos de arena, en el que le llamaron hasta a posición, son cosas que no se olvidan tal vez para alguien que tenga conciencia. Y esperar de que esta gente recuerde que el candidato de arena los ha ofendido y quedó usted por lo mejor. Bueno, realmente a nivel general se ve que hay una victoria. Ahora, para preservar esto, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Nos próximos días cuál es el trabajo que se debe hacer dentro de la estructura, obviamente a nivel municipal? Bien, importante, ¿verdad? Quizás no bajar la guardia, mantener la caudal de votos que hemos obtenido en las elecciones anteriores. Entonces, obviamente sabemos de que hay otro trabajo que hacer, que es gente que no fue a votar, voto indeciso, que todavía quedó pendiente por allí, y lo de los otros partidos políticos, porque realmente si vemos la cantidad de más de 2.000 votos a nivel de todo el municipio, significa que hay una buena parte que pudiéramos quizás hacer llegar a nuestras arcas. Claro, nos ha permitido la división, quizás la entrada de unidad como partido político a Coatepeque, también nos abrió las puertas a nosotros, porque también se fueron muchos votos de la derecha, se fue para unidad, ¿verdad? Entonces, ahí también nos ha permitido quizás un poquito, nos abrió las puertas para obtener este triunfo. Lo que se pretende es darle continuidad a lo que se ha venido haciendo durante todo el tiempo antes de llegar a la primera vuelta. Nosotros trabajamos casa por casa, le dimos vueltas casi al municipio completo, no es una tarea fácil, pero se hizo el esfuerzo, y ahorita estamos allí, pues ya con los compañeros, tenemos allí también un programa, ¿verdad?, que vamos a ejecutar en lo que queda del mes de febrero, y vamos a darle asistencia, ¿verdad? Hay que trabajar otra vez los sectores, obviamente sabemos que el tiempo no nos alcanza para hacer un casa por casa, pero hay otro tipo de actividades en las cuales nosotros vamos a ir metiendo de lleno, y también por ahí vamos a acercarnos, vamos a tratar de hacer tribunas en lugares para hacer concentraciones de personas del sector, en las cuales también nosotros podamos quizás dirigirnos directamente a ellos, y eso nos va a permitir ir avanzando por sector, ¿verdad?, por sector, y que al final pues logremos, aunque sea una visita en cada sector en lo que nos queda del mes de febrero, ¿verdad? Ahora, con el caso de la gente que está indecisa, y esto es a nivel general, la clase política está un poco debilitada en función de actos de corrupción de algunos funcionarios o ex funcionarios, y también de gente de otros partidos políticos. Ahora, en función de esto, ¿cómo tratarlo?, ¿cómo hacer de llegar a la población ese motivo de confiarme?, para que puedan ir a votar y puedan creer en este proyecto político, como ya lo mencionabas, en este caso que se trata de continuar con lo que ya se trae en el gobierno actual, que va de salida, pero para esa gente que no va a votar. Miren, es claro, la gente tiene que escoger en dos, ahorita estamos polarizados, en dos sectores. La gente, la población sabe que el único partido capaz de seguir generando proyectos sociales, mejorar salud, mejorar educación, y muchas ramas más, solamente es el partido FMLN. La gente también conoce, sabe desde un inicio, que cuando se inauguró la campaña para el partido Arena lo primero que hizo fue criticar los programas sociales que había generado este gobierno, por lo cual también manifestaron que estos programas iban a ser eliminados porque consideran que es un despilfarro de dinero, lo cual pues la gente también ha percibido eso, y sabe que incluso en la campaña esta que pasó en el mes de diciembre, ellos andaban con la campaña sucia diciendo que los paquetes escolares iban a ser entregados, que se iban a entregar hasta el mes de abril para uno centro escolar y no para todos, porque sabían de que las elecciones iban a pasar el 2 de febrero, considerando ellos que podrían rascar un poquito de votos y tal vez por ahí querer ganar, pero la población ha comprobado que eso no es cierto, que para el mes de febrero todos los centros escolares, los niños, los estudiantes ya contaban con sus útiles escolares, con sus uniformes, con las primeras entregas, y que solo queda pendiente al mes el par de zapatos, pero que se están haciendo las gestiones, y que eso ya depende más de los directores del centro escolar y del CDE, entonces son formas de atacar quizás a nuestro gobierno, pero nosotros motivamos a la población a seguir manteniendo estos programas sociales, sabemos que otro partido político no es capaz de ir generando todo esto, sino que lo que va a ir haciendo es eliminando estos programas y llegar y retroceder, quitar esa inversión que tenemos en educación, y retroceder que hace más de cinco años cuando era el gobierno Arena, que no permitía que la juventud, que los niños se prepararan para el futuro. En el caso de la juventud, ¿cuál es el mensaje para que la población de esta edad pueda incorporarse, pueda ir a votar, pueda motivarse a poder ejercer esos planes? Bueno, como decía Max, el partido LFM es el único que es capaz de llevar todos estos programas sociales, incluso hablamos del programa de Salvador y Oscar que habla de llevarlo hasta bachillerato, o sea, nosotros sabemos que si llega el partido Arena, automáticamente esos programas desaparecen. Por lo que decía el candidato Norman Quijano, decía que es un despilfarro de dinero. Entonces yo invito a los jóvenes a que este 9 de marzo nos acerquemos a la urna, votemos, demos ese voto de confianza al FMLN, porque es el único capaz que va a llevar estos programas sociales a mucha más gente. Más que todo hay gente que más lo merece. Lo que quiero agradecer es que hayan estado con los otros, que hayan podido compartir su tiempo y venir a hablar un poco, teniendo que generar a nivel de Puerto Peque, para sí parte de las miembros de la asistencia de la organización. Muchas gracias. Gracias a vos y también a la población por estar pendientes de este programa, tener esta opción para poder ver las cosas buenas y las cosas malas que están sucediendo en nuestro municipio. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Maximino Guardado, jefe de comando de campaña también, del jefe de Medellín de Puerto Peque. Muchas gracias y la invitación para que en otras oportunidades también nos acompañen. Bueno, pues, agradecerles profundamente que nos hayan invitado. Nada más quiero hacer énfasis en dos situaciones. Una, ganamos el municipio de Puerto Peque por primera vez en la historia con un margen de 356 votos. Esa es la diferencia total del municipio. Recordemos que son 56 JRP, de las cuales también hemos triunfado en 31. Este, a pesar que hay unos sectores en los que perdimos a nivel global, pero en ningún sector dejamos de ganar aunque sea una junta de sectores de voto. Es importante destacar que vamos avanzando, nos vamos acercando en el Tinteral. Hemos crecido muchísimo y a la vez, pues, motivar a la población, a toda la población, a toda la gente que conforme el municipio de Puerto Peque, que sigamos votando, que el 9 de marzo nos apersonemos a las juntas de sectores de voto y que hagamos crecer esta diferencia, que hagamos crecer esta diferencia en Puerto Peque, que ganemos nuevamente en Puerto Peque, motivar a la gente de unidad. En este caso, quiero dirigirme directamente también a la gente que votó por unidad, que respalden el proyecto de nuestra fórmula presidencial, que sabemos que va en beneficio de los más necesitados sectores que siempre han sido olvidados por los gobiernos anteriores. Solamente agradecerles a ustedes, agradecerles a toda la población e invitarlos a que acudan a la Junta de sectores de voto el 9 de marzo y consolidemos la victoria en Puerto Peque. Solamente, y gracias a ti. Mario, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación que nos han hecho a nosotros como comando de campaña y a la vez quisiera aprovechar este espacio para invitar a los jóvenes de Coatepeque a que nosotros todos los miércoles nos reunimos ahí en el local a las 7 y media. Y ahí hemos formado nosotros el colectivo para ir viendo qué proyectos en el futuro se pueden hacer. Nosotros como juventud tenemos varios proyectos en el mente, los cuales los queremos nosotros consolidar para ir incentivando a la juventud coatepecana. Igual también queremos trabajar en los sectores, en los cantones para ir creciendo a este colectivo de juventud. Bueno amigos televidentes, les agradecemos por nos han acompañado. Les invitamos a que mañana nos acompañen juntos a las 7 de la mañana con una nueva edición de Llegra Expresión. Con nuestros invitados, con más personas con quienes vamos a realizar. Lo más importante de la problemática que se vive en nuestro país es en diferentes temas de interés nacional. Cuídense mucho y esperas a la próxima y de la amiga pasen mucho. Libre Expresión es gracias a Universidad Francisco Gaviria. Tecnología, innovación y calidad. Gracias por ver el vibrations. Aisgar. Distance. Final心. Gracias por ver el video.